muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de night of the death si os acordáis en el anterior vídeo nos quedamos ya para hacer la siguiente oleada estuvimos inspeccionando toda la ciudad inspeccionamos varios edificios y estuvimos encontrando bastante luz bueno vale pues bueno vamos a empezar la partida y continuamos ahora yo creo que lo suyo sería empezar a poner pinchos para la base quedan dos horitas o tres horitas esas nos aprovechamos para hacer pinchos antes de que llegue la oleada y ya pasa la oleada a ver qué tal se nos da quedan dos horas para oleadas vamos a hacer pinchos se ha ido el árbol ah ah ¡Gracias! 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 Bueno Estoy haciendo la luz, porque madre mía Y voy a coger también parras y todo eso que no van a hacer falta, eh ¡Gracias! 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 aquí me anda el reloj para que nos ponga 23 horas, aguantar un rato ah ¡Gracias! ¡No hay 3 horas! ¡Vale, perfecto! ¡Vámonos ya para allá! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, perfecto! Madre mía. Me lee y esto requiere tronco recortado. Vamos a ver si hay tela por aquí. Vale, o venga. Vale, me lee y pincer. Vamos a ver. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Buah, hay que buscar más ramas. Hay que reparar lo que se dice, todo lo que tenemos ahí y ahora me voy a la ciudad a continuar inspeccionando, como podéis imaginar. Vamos a comer algo. Vamos a reparar lo que nos queda y nos vamos a la ciudad. ¡Gracias! Vale, perfecto Pues vamos a ir Voy a dejar esta aquí Vale, que puedo dejar aquí más Plástico, semillas La hierba la tiro Plástico, semillas Bueno, vámonos A la ciudad Y vamos a inspeccionar a las dos torres que tenemos aquí al principio Ya veis cuantas cuando las miré en el vídeo anterior Vale Que se podían abrir Vamos a cargar el arma Y abrimos No, 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 no No, no, no No, no, no a ver si viene bueno es que no voy a entrar como podréis comprender a 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 i i Vamos a continuar Explorando la ciudad Mira Edificios Esto es lo que yo quería ver Ven aquí Muy bien, a registrar Me han dejado medio cocaete Apáctame conmigo ¡Vamos! 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 No se ve nada ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno Estoy medio toca el test pero bien ¡No! ¡Ah! ¡Rileiros! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bien, bien, bien Esto está bien Hemos limpiado el edificio Vamos a terminar de lootearlo Y ya es Bien, los casillanos Bien, nos queda el último edificio, señores Este edificio y lo vamos a base a descargar Metálicas ¡GA 되지! ¡Gracias! 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 Bien, bien. Munición, estamos encontrando. Mira, más balas. Más balas. Más balas. Más balas. Más balas. Más balas. Bueno, creo que es la última planta la que viene. Más munición. Y ya está. Revisa edificio. Y vamos a ver ahora. Vale, vamos a vaciar. Vamos por aquí. Deforestación total. Vale. Vale. Telita, 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 y telita. Perfecto. Vale. Dentro, 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 dentro. La regadera. Esto también. Esto también. Lingotes. Esto también. El cobre. Tela y tela. Cuerda. 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 Esto. 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 Lo dejo también. Los cuernos. Los cuernos también. Los cuernos. Esto está ahí. Esto está aquí. Vale. Vamos a investigar. A ver lo que nos queda por investigar. investigado vamos a buscar porque ya me estoy empezando a cansar un poco de porteador vamos a buscar vamos a buscar vamos a hacer dos campas para coger unas trampas aquí animal trampa de pequeños estos y la vamos a poner por aquí por ejemplo y la otra trampa vamos a ponerla por aquí también mele mele animal y me faltan ramitas fíjate bueno pues ya dejamos el vídeo por hoy ya hemos pasado a la oleada hemos estado en la ciudad en el bloque que hemos inspeccionado los dos de primero y luego los tres portales que había vamos a llamarles así portales y nada veremos en el próximo vídeo seguiremos inspeccionando la ciudad e intentar mejorar la base en sus defensas y todo vale y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego vamos a ver vamos a ver